Hola, soy Ati Gundiwa, soy de la cultura arhuaca, vengo del pueblo Bunkwimake. Soy estudiante de economía de séptimo semestre. ¿Cómo están? Estoy muy agradada de saludarlos. Me encantaría saber si realmente les interesa saber de las culturas indígenas y no solamente es hablar la lengua, sino más es tener una noción de lo que hay de la diversidad cultural en la Sierra Nevada. Cuando la profesora me contó sobre esta materia de antropología lingüística, me interesé mucho porque en algún momento tuve como este pensamiento de poder compartir. Más allá de hablar una lengua, pues sabemos que cada cultura se estructura a partir de una lengua, pero yo sé que ninguno de ustedes que están aquí van a salir expertos hablando una lengua indígena. Nosotros de por sí somos bilingüe y lo hacemos porque estamos en una sociedad donde nos toca aprender el español, por más que no queramos, pues el diario vivir, el estar acá, pues nos toca interactuar y tenemos que aprenderlo. No es el caso de ustedes. Tal vez, por más que duren años en la comunidad, es casi que imposible que, a menos que se interesen realmente hacerlo y tengan un sentido. Ahí solo conozco en la sierra como tres personas que son de la cultura externa y han aprendido y han dominado la lengua. Lo saben, pero ya es por una, casi que toda una vida en la sierra. Ya, si tienen preguntas o algo, no sé, me gusta, no me gusta hablar sola, realmente me gusta interactuar con la gente porque a veces me intimida un poco que estén en silencio, ¿sí? Yo creo que los maestros son unos mediadores, orientadores. Muchas veces los vemos a ellos de que son la fuente del conocimiento, pero realmente no, porque nosotros que venimos y somos parte de una cultura indígena sabemos que nosotros tenemos un sistema de conocimiento ancestral y por tanto, pues acá venimos a, sí, como a adquirir algunas herramientas y que nos toca centrar, centrar porque hay muchos pensamientos que no son compatibles con la forma como se dinamiza nuestra comunidad. Seguramente lo han visto cuando muchos de los practicantes de esta misma universidad van a las comunidades indígenas y no saben cómo abordarlo o no saben cómo interactuar. Y muchas veces cuando emprenden este camino de la investigación tal vez no obtienen la información que ellos requieren o necesitan para llenar, digamos, una condición académica o llenar las bases de datos de la universidad con informaciones de la comunidad. Eso no es lo que la comunidad necesita realmente, sino que se muestren hechos qué es lo que realmente está haciendo la academia por las comunidades. Yo he visto mucha gente que escribe sobre nosotros, pero yo le hago una crítica constructiva a esto. Es mucho mejor escuchar a una persona que haga el puente de las comunidades y puedan obtener una información teniendo un conocimiento, una noción sobre las comunidades indígenas y ser consciente a una persona que solamente llega por llenar un requisito académico. Entonces, pienso que esto podría ser una línea que se emprende muy importante, que la universidad cada vez o los estudiantes sean conscientes de la necesidad de aprender otras lenguas, siendo consciente de la diversidad cultural, ¿sí? Porque si van a estudiar una comunidad o unos individuos en concreto, en una parte, digamos, específica, pues se van a tener que enfrentar con la gente y las personas que han emprendido esto, y si realmente han querido hacer un trabajo de investigación, han tenido trabas, no ha sido fácil, seguramente se han demorado dos, tres años para lograrlo. Entonces, el hecho de que en otras universidades se vean, digamos, cátedras de lenguas, de lenguas indígenas, por ejemplo, del Nassau, de estas lenguas que yo he visto que se dictan como cátedras en la Universidad Nacional o en otras universidades, que aquí no pasa, pues sí pasó con la lengua CACBA, pero ese proyecto cayó, no sé por qué. Le decía a la profe que tal vez sea porque, pues, no hay un interés de por sí, tal vez había unos créditos cuando se hablaba de proyectos académicos, como cuando se quitó ese proyecto, que no tenía créditos, entonces simplemente se canceló. Pero yo sí creo en la necesidad y en la importancia de que sí se deben impartir estas lenguas indígenas, no tanto de que van a salir los estudiantes hablando la lengua, pero sí teniendo como esta conciencia de que sirven, porque además aportaría al desarrollo y al desarrollo de las comunidades de la forma como se desarrollan los trabajos de investigación, porque muchas veces pueden hablar mucho, pero basándose en las personas que escribieron de nosotros que tal vez la información está errónea. De hecho, yo critico muchos de los escritos que hacen de la gente de afuera, que la mayoría son antropólogos. Y entonces, son expertos, llegan con esta mente de que son expertos y que pueden hacer una etnografía excelente, pero las personas que realmente conocen su territorio, la dinámica de su cultura son las personas y no es que se lleven los créditos la persona que investiga, realmente, por ejemplo, en el caso de Rachel Dolmatop, que es como la Biblia de los antropólogos, diría que los créditos se le dan a él, pero realmente son las culturas Kogi quienes producen este conocimiento, él lo que hace es escribir, sí, escribir, pues lo escribió, pero entonces hay muchos detalles, si le preguntas al pueblo Kogi si está de acuerdo lo que dice realmente Rachel Dolmatop, seguramente va a decir que no. Y habrá mucha gente que ni siquiera quisiera leer eso porque a quién se le ocurrió escribir eso, tal vez. Pero, pues, digamos que es lo que se tiene y se puede discutir. Ojalá se pudiera discutir estos temas con la misma comunidad de las personas quienes escribieron de esa comunidad. Ok, en principio la lucha ha sido desde el territorio, ¿no? Si han visto estas figuras de la línea negra, de los resguardos, proyectos de ampliación, de los resguardos. En principio, cuando se habla de, digamos, de la dignidad de ser parte de una cultura, pues es defender el espacio porque ahí es donde emprende todo. Sin espacio, pues obviamente ahí no va a haber ningún tipo de desarrollo cultural. Entonces, hace poco, durante más de cuatro años, se ha estado desarrollando un proceso de plan de especial salvaguardia, que es sobre el sistema de conocimiento ancestral. El 20 de abril del año pasado, se socializó ante el Consejo Nacional de Patrimonio, este tema, digamos, este plan especial de salvaguardia sobre el sistema de conocimiento ancestral, y allí lo que incluye es una red de, digamos, del grado de afectación que tiene este sistema de conocimiento ancestral. Es muy difícil establecerlo, pero digamos que en todo este estudio, durante cuatro años, prácticamente un trabajo interno desde las comunidades, y no fueron, digamos, personas de oficina que vienen desde el ministerio a estudiar las comunidades, sino las mismas comunidades hacia su pueblo, que fue un proceso muy interesante, donde se pudo establecer, digamos, como tres líneas, digamos, de afectación. Uno, pues, se habla de afectación o grado de, sí, como un grado de afectación a nivel interno, que es desde las comunidades indígenas que se ve afectado ese sistema de conocimiento, pero el otro es, digamos, un sistema externo. Hay mixtos también, estos factores mixtos, digamos, son tres factores que se establecen allí como riesgos que pueden ir debilitando el sistema de conocimiento ancestral. Esto es como solamente un ejemplo, una parte de lo que fue este proceso del plan especial de salvaguardia. Entonces, desde las madres, desde los niños, desde los jóvenes, desde los mayores, ya no se está hablando aquí de hacer patrimonio con algo material, sino inmaterial. Entonces, este se incluye a la lista representativa del patrimonio nacional inmaterial, el sistema de conocimiento de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada, y se saca la resolución para que se creen unas líneas de acción para que se conserve estas lenguas. Obviamente, cuando se habla del sistema de conocimiento ancestral, incluye como un principio rector que son las lenguas indígenas. De las cuatro comunidades indígenas que hay en la sierra, pues sabemos, en el caso de los cancuamos, que llevan más de 20 años de reivindicación porque perdieron la lengua, en parte, pues, producto, digamos, de todo el conflicto armado. Entonces, ellos a través de música y cantos han ido como haciendo esta recuperación, pero es imposible cuando ya se perdió la lengua, prácticamente se pierde toda una cultura y es casi imposible volver a retomar. Entonces, sí o sí nuestros hijos deben hablar la lengua materna. No es tanto el español. Entonces, en las escuelas indígenas siempre se intenta de que las materias que se imparten sea en la lengua y, por último, se pueda traducir en el español. Claro que la habilidad ya se desarrolla más con la interacción acá en la ciudad. Si venimos acá, pues, ya hablamos el español. Bueno, creo que este proceso ha sido importante, es reciente y pienso que desde las universidades, desde los diferentes entes, sobre todo académico, digamos, en las universidades, se debe incluir esta línea porque que no haya ningún estudiante indígena aquí en la universidad sería una mentira. Sí lo estamos y creo que nos hemos estado organizando como jóvenes y llevamos la voz, digamos, viva de nuestras comunidades y creo que somos las personas inmediatas en este contexto académico. Y pienso que a partir de esta asociación se pueden crear estas líneas académicas desde diferentes facultades porque somos estudiantes de diferentes carreras. Tenemos aquí a la compañera Ati Sinavia de Antropología, Searbabin de Psicología, tenemos a Ati Sarnabia de Licenciatura de Informática. Bueno, me he ido aprendiendo todos los nombres en la lengua porque, pues, es el español que, ¿no? Es fácil de aprenderlo, creo. Bueno, entonces, tengo que aplaudir. Bueno, entonces, tengo una pregunta, hace poco me surgió una duda sobre la producción musical. ¿Cómo encontraste la producción musical, por ejemplo, la clásica, con la cercana? Ok. Y los esqueletos son totalmente diferentes. Me preguntaba por la música de la comunidad. ¿Qué valor tiene? ¿Hay solamente instrumentos o también hay cantos? Bueno, digamos que esto no se toma de manera folclórica. Nunca ha sido como hacer festividades o… A veces la gente cuando investiga lo muestran como algo folclórico y no es así. Para nosotros va como acompañado de las prácticas o de los rituales que, digamos, la dinámica dentro de la comunidad. Y la música es más como cuando se hacen estos rituales, no funciona o no suple cuando se hacen, digamos, estas… Si han visto, no sé, han escuchado, por ejemplo, los chicotes, ¿sí? Que es la interpretación en la acordeón, que, digamos, la interpretación en la acordeón, las melodías tradicionales. Generalmente, la mayoría de las interpretaciones son en instrumentos, pero también van acompañadas de voces, pero sobre todo danzas, ¿sí? Que tiene su historia, que tiene, digamos, un sentido en cada momento que se realiza. Por ejemplo, hay interpretaciones que se hacen con el yosa, que únicamente lo interpretan son los mamos, que le hacen canto, por ejemplo, al mar. Y en la forma como lo hacen, es un canto que te lleva, digamos, como a una nostalgia, ¿no? A una nostalgia pareciera como si estas melodías, como tienen un sentido y tienen una relación, digamos, a alguna especie de animales o el lugar o a la lluvia o a la misma tierra o a los ríos. Pues, es utilizado más a la forma como nosotros concebimos la vida, ¿bien? Entonces, no se interpreta a cualquier momento, como de manera folclórica, como lo dije, sino que tiene momentos específicos donde se desarrolla y va siempre acompañado también, digamos, con la historia y por eso es que, digamos, que los jóvenes crecen, digamos, con ese conocimiento en el momento en que se hace el canto o la interpretación. Sí va acompañado de voces, pero no es, no va cantado, ¿sí? Tiene voces. Estas interpretaciones parecen como, más como, estas interpretaciones que se hacen, no son cantos, sino que con voces van haciendo, van acompañando con la interpretación, ¿sí? Entonces, es más como un llanto, sí, como sonidos. Entonces, eso pues va acompañado con las danzas, ¿bien? También, pienso que eso también va relacionado con una forma de lenguaje, ¿no? No se desliga mucho, porque si miran, lo primero que muestra siempre va a ser los cantos y los bailes, pero, como te digo, no se desarrolla en cualquier momento, hay momentos específicos, ¿ya? Yo creo que esto, hay diferentes interpretaciones, quienes lo hacen, por ejemplo, en el caso del yosa, que es solamente el mambo, y asimismo pasa en otras comunidades, no solamente en la arhuaca. Hay momentos donde quienes desarrollan el canto, la melodía, son las mujeres, hay un momento, o los hombres, o los niños, varía, ¿no? Hay diferentes tipos de danzas, ¿ya? Gracias. Duzano, sin amuchina, no tengo nadie, tengo nervios, por un viejo pari, no puedo decir nada, no tengo antropología, no puedo decir nada, y estoy muy nerviosa, así que no podré decir más nada, pero, mi nombre Iku es Atigun Nadia, mi nombre civil es María Alejandra, este, vengo de Pueblo Bello, Cesar, estudio antropología, y soy del primer semestre. Muy buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Sey Arbabin, Moisés, rácido izquierdo, la mayoría me dicen Moisés, porque, no sé por qué, soy estudiante de psicología, segundo semestre, y estoy aquí por la invitación de la profesora, no sé cómo se llama, Angélica. La introducción general, creo, que le habló, nuestra compañera Atigundiva, siempre nosotros los arhuacos, nuestros idiomas es utilizado, los nombres es dado de acuerdo al tiempo, y de acuerdo al espacio, y de acuerdo al movimiento de cada animal, se le colocan los nombres. Por decirlo así, la iguana, la iguana nosotros, nuestro nombre es Can Sameiro, y Can es árbol, Can Sameiro significa que hace esto, en el rabo hace esto, hace su movimiento zigzajeada, ¿cierto? Entonces, nosotros le colocamos los nombres así, Can Sameiro es la iguana, entonces, el nombre se colocó de acuerdo al movimiento, o la morfología del sujeto. Otro ejemplo, el gallo es Can Troro, y el gallo siempre, cuando va a cantar, siempre se sube a un árbol, ¿cierto? Sube a un árbol y canta, entonces Can es ese árbol, y Troro es la forma como canta, como que Cororo, algo así. ¿Qué más le enseño? Ah, el burro, para nosotros es Pagogo, y el burro siempre cuando anda, anda como que con los pasos muy, muy cerca, hace esto, Pugo, Pugo, esto así, entonces le decimos Pagogo, entonces todos los nombres que le damos, que le tenemos a los animales, o a cualquier cosa, de acuerdo a la forma, y donde se encuentre. ¿Van entendiendo? ¿Cierto? ¿Cómo era el burro? ¿Cómo era el burro? Entonces, no sé, ¿ustedes les gustaría aprenderse algunas palabras? ¿Qué les gustaría decir? Esos tres animales, vamos a aprender. Vamos, listo. Primero vamos a aprender qué es, cómo se traduce la iguana. ¿Verdad? Bien. 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 Gracias. Gracias. Lo que pasa es que nosotros en nuestro dialecto utilizamos tres o ocho consonantes que no se utilizan en abecedario español, tales como esto, la doble U, la J partida y cosas como esto. Entonces, en este caso, aquí no se está diciendo ni kun, ni kan, sino se está diciendo kan. Sí, kan-sa-me-i-ru. Sí, kan-sa-me-i-ru. Aquí otra vez, kan-tru-ro-ru. Kan-tru-ru. Sí. Kan-tru-ru. El burro, porque aquí el acento hace decir esto, go-go. Sí. Se abre un poco al... Pag-go-go. Entonces, es así, los nombres en nuestra lengua, pues lastimosamente se ha perdido, o sea, se ha mestizado la lengua. Entonces, algunos arhuacos dicen, bueno, para no decir que kan-tru-ro, o que no sé qué, bueno, dicen que gallo, solamente. Así. Gallo. Porque es como más fácil, o sea, le da flojera decirlo kan-tru-ro. Sí. Pero eso, la realidad es esto. Es una variante, ¿no? Sí. Es una variante. Sí. Es una diferente forma de decir el mismo, pero es una... Por ejemplo, la iguana, decimos que ivano. Nosotros, o sea, algunos, casi la mayoría, o sea, para no decir canzameiro, decimos ivano. El gallo es que gallo. Y el burro, buru. Buru. Ajá, así. Está claro, es menos difícil. Menos difícil, sí. Entonces, algunos, por ejemplo, nosotros estamos hablando del burro, tenemos diálogo, por ejemplo, con Ati Gundiva, y si yo digo buru, más o menos ustedes entenderán de que estamos hablando del burro. Pero si estamos, si yo digo pagobu, ustedes no van a entender nada, absolutamente. Exactamente. Entonces, digamos, esta es la original, este es como el mixto, y este es el español. Ya. Es un cambio en la lengua. Sí, se ha ido mestizando. Sí, importante. Podríamos señalar que sería antiguo, moderno, como otro. No, lo que pasa es que yo hago lo mismo en español. Hay palabras que cambian, que cambian por el desuso, porque la lengua la hacemos los hablan. Entonces, por ejemplo, hay palabras que el español toma, que está dando desde el paso del uso, como en el caso del inglés, nosotros ya tenemos nacionalizada la palabra chatear, que viene del inglés escuchar, nosotros ya hacemos chatear. Y pasa aquí que en ese proceso de préstamos lingüísticos, la lengua también va creciendo. Y esta lengua también está en un proceso de desarrollo, también, ¿no? No, antes de decirlo, bueno, es un proceso de cambio que está surgiendo, que está viviendo. Gracias. ¿Lista? Dígame. ¿Solamente sucede el cambio por el nombre de los animales o por el ingeniero? Pues sin todo. ¿Sin todo? Sí, claro. Yo creo que eso también pasa en el caso de, hay algunas palabras en español que tienen algún, como una línea, digamos, de la lengua indígena, por ejemplo, del aguacate. Si nosotros decimos aguacate, ustedes dicen aguacate, ¿sabes? El aguacate, yo les conté en el nombre. La palabra aguacate viene del náhuatl, que es el náhuatl, aguacate, aguacate. Y de ahí pasa el léxico de las otras lenguas de los ingleses, los hablan como aguacate, pero significa testículo, porque es parecido al testículo. No es la imagen, ¿no? Como las lenguas indígenas son de la imagen, como nos explica ahorita, se va a hacer hoy. Entonces, es lo mismo, es del agua, pero pasó aguacate, ¿no? Y también tenemos muchos préstamos de lenguas indígenas en nuestro español. ¿Se acuerdan que nos había hablado de esas realidades que no se pudieron explicar los españoles y se pudieron dejarlo estar y como nosotros las pronunciamos? Por eso hay muchos muisquismos, hay mucho préstamo léxico de las lenguas indígenas dentro del español. Y cuando nace un niño, según la explicación por los animales, es como acuerdo a la psicología, a la actividad. Cuando nace un niño o una niña, entonces, ¿cómo decidimos? Pues, primero se aprende con esto, pero esto, anteriormente, claro que los arhuacos no sabían escribir. Entonces, ya sus palabras se le iban convirtiendo en mixto. Entonces, las autoridades tradicionales les obligan a los profesores arhuacos que empecemos a recuperar el idioma. De esta forma es que estamos aprendiendo. Este niño, por ejemplo, recientemente, niños, digamos, de cinco años, no sabían estos nombres. O sea, siéndole honesto. Ya. Si no, no suelo. Si no, esto, lo que son como más usuales, más como que más… Sí, lo que se utilizan diariamente. Estos son como hablando un término más, por decirlo así, científico, para nosotros. Se devolvieron muchas gracias. Dale. Por entusiasmo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para los que no se le ocurre? No se dice carros y carros. Si alguien es carrosa, 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 no. No, lo que pasa es que nosotros no le tenemos nombre a las cosas que nosotros no lo hacemos. Exacto. Porque no es verdad. Claro. Carro es una palabra. El carro son hechos por ustedes, por lo tanto no le tenemos nombre. El carro es carro. El sol. Una mesa y una mesa. O sea, ustedes lo hacen. Una moda de vida. El sol. ¿Ah? El sol, sí. El sol, claro que sí. El sol. ¡Cacabunguacucuy! ¡Oh! ¡Qué suyo! Dream. 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 Acuérdense también que hablamos aquí de esas realidades que no tienen nuestras comunidades indígenas y que a veces se imponen, como el tema de la traducción de la constitución. La palabra constituyente y constitución no existe en muchas lenguas indígenas y se tradujo en algunos casos como el libro del saber, como la Biblia, como lo más espiritual y trascendente. Y se le hizo también, hay un perjuicio a las comunidades, porque se intentaban conceptos jurídicos o sientalizados dentro de la misma lengua indígena. Y bueno, eso tiene también unos temas de tipo de fondo que hay que revisar y dar crítico. Bueno, este, no me lo pidieron, pero le voy a enseñar cómo se traduce la constitución en nuestra lengua. Se traduce... Se traduce así, la constitución. Es como decir, kuma es fuerza, pinre es como colectivo, tana es como que buscado, seleccionado. ¿Y la traducción es de ustedes? Sí, lo hice, lo hice, sí, la traducción es de nosotros. ¿Qué bueno? ¿Humma, pinre? Tana. ¿Tana? ¿Cómo se dice fuerza del colectivo? Sí, como que, sí, algo así. ¿Bonito? Ah, bueno. ¿Qué bueno? ¿Cómo se dice fuerza del colectivo? ¿Qué bueno? 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 Gracias por ver el video.